Buenos días, hace instantes recibimos la noticia de que un juez suspendió la vacunación a menores y rechazó todos los argumentos presentados y excepciones presentadas por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio de Salud Pública. Antes que nada decir que el gobierno respeta la ciencia y respeta la justicia. Por eso el Ministerio de Salud Pública en estos momentos está suspendiendo la vacunación voluntaria a menores. Segunda cosa que queremos decir que este fallo lo vamos a apelar, indudablemente. Y queremos tener alguna consideración adicional. La decisión de este juez pone en la justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que se querían vacunar. En el día de hoy, que era un día de vacunación de menores, había habilitados para segunda dosis 5.800 menores para vacunarse. Muchos de ellos con comorbilidades, muchos de ellos con prescripción médica. Más allá de los que se podían vacunar con la primera dosis. Y por eso el gobierno lo primero que está preparando en estas horas es la apelación inmediata de este fallo judicial. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate. Que dicta, entre otras cosas en sus fundamentos, que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. Para este gobierno, para el Uruguay entero, esto es un argumento inadmisible. Como ciudadano y como padre, que una decisión de un juez obligatoria suspenda una vacunación que es voluntaria, nos preocupa enormemente, enormemente. Contra la opinión de la ciencia y contra lo que pasa en el mundo. No hubo plan de vacunación más preparado, mejor ejecutado y más soledamente estudiado que el plan de vacunación del Uruguay, avalado por la ciencia en sus múltiples vertientes. Y además, este es un plan de vacunación, como todos lo saben, en todos los niveles voluntarios. Con un gran porcentaje de adhesión, en Uruguay por encima, incluso de otros países, con un gran porcentaje de adhesión y hoy podemos tener la situación que tenemos gracias a esto. Por eso, espero que en pocos días, a través de la apelación que vamos a presentar, los padres que quieran vacunar a sus hijos, lo puedan hacer. Porque la apelación que presentaremos va en sentido de volver a que aquel que quiera vacunarse a sí mismo, vacunar a sus hijos, tenga la garantía de este sistema de salud, de este gobierno y de la ciencia, respaldándolo, para que pueda tener las garantías y en este caso, el respaldo científico para enfrentar al COVID. Esa era la declaración que queríamos hacer en el día de hoy, ante este fallo reciente de un juez, que obviamente se suspendió recientemente, hace minutos, la vacunación que en este momento estaban haciendo los niños, y que esperemos en pocos días revertirlo en una apelación. Abrimos a continuación un espacio de intercambio. Solicitamos por favor a los periodistas que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Daniel De León, de Canal 12 Telemundo. Concretamente, llama la atención la decisión del juez y qué va a pasar. ¿Cuál es el mensaje a los padres de los niños que estaban prontos para vacunarse, recibir la segunda dosis, y aquellos que ya recibieron la segunda dosis? ¿Cuál es el mensaje? Porque han quedado en una situación de disyuntiva, ¿no? Yo hablé como integrante del Poder Ejecutivo, hablé como ciudadano y hablé como padre. La verdad que estoy muy preocupado, quizás es la forma más diplomática de decirlo. Pero estoy muy preocupado. Y hay muchos padres que están indignados. Obviamente los que querían vacunar a sus hijos porque no es obligatorio, es voluntario. Pero hay muchos que hoy necesitan, por comorbilidades que tienen, poder vacunarse. Reitero, hoy estaban habilitados 5.800 en el plazo para darse la segunda dosis. Pero otros tantos se iban a dar la primera. Y tenemos un nivel de vacunación incremental en los niños, producto de que la ciencia demostró, con todas las garantías del caso, que la vacuna es efectiva. Y cada uno decidía. Me preocupa mucho los padres que hoy fueron con su niño a vacunarse y acaban de recibir la notificación que no lo pueden vacunar. Esperemos que en pocos días esto sea una anécdota. Una anécdota desagradable. Santiago Zoravilla, del diario El Observador. Usted decía que es un disparate el fallo y que los preocupaba y ahora avanzaba en eso. Le quería preguntar por el juez y la coincidencia de que justo haya elegido presentar el amparo al abogado y justamente sabiendo que este juez es el que iba a estar de turno. Y a la vez, en la resolución judicial se señala que se puede levantar la confidencialidad. Que si el gobierno hace eso, se puede volver a vacunar a los niños. Si el gobierno piensa levantar la confidencialidad y si ven esa coincidencia en el abogado y el juez. Eso es lo que dice el fallo. El fallo habla de la suspensión de la vacunación de menores, además de los contratos. Son dos cosas independientes, pero suspende la vacunación. Suspende, reitero el concepto del disparate. Suspende obligatoriamente la vacunación de menores que era voluntaria. Y con respecto al tema del juez, no voy a hacer más consideraciones de lo que dije sobre su fallo. Y le voy a dar la palabra por alguna consideración jurídica al doctor Ferrés. Entonces, yo me quedo por ahí, para mí el fallo es un disparate. Y la verdad que no me siento muy orgulloso como uruguayo del fallo. Como lo dijo el secretario de la Presidencia, estamos ante una situación compleja desde el punto de vista judicial. Y el fallo realmente desde el punto de vista jurídico es un disparate. Podríamos hablar mucho y analizar mucho de este tema. Pero simplemente para decirles, en primer término, que para accionar o solicitar una acción de amparo, se tiene que estar lesionado en un derecho subjetivo, personalísimo. Acá interpone una acción de amparo una persona por sí y representando intereses difusos. Eso es una falta de legitimación para actuar. Y el juez da lugar a eso. Segundo lugar, para interponer una acción de amparo, hay un plazo. Son 30 días desde que puede haber peligrado la lesión de un derecho. Si yo mal no recuerdo, se empezaron a vacunar en enero los niños. Y el juez no hace lugar tampoco a eso. Y en tercer término, cada poder del Estado tiene determinados cometidos atribuidos por la Constitución que le son propios y de ahí el tema de que los poderes actúan en forma independiente. La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del poder ejecutivo. Y nosotros en ese sentido, si bien ante este fallo de la justicia lo vamos a acatar porque creemos en la justicia, vamos inmediatamente a apelar porque estamos muy preocupados por los padres y por las madres que están muy angustiados por lo que está pasando por este disparate que sucedió hoy. Las autoridades reciben la última pregunta para esta conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Matías Garro de Radio Universal. Mi consulta iba un poco en la línea del colega. Si creen ustedes que recayó sobre Recarei quizás una ideología antivacunas. Y una pregunta cortita es, ¿qué le dicen al resto de la población? ¿Ustedes creen que ahora se puede ir en contra de la vacunación en general de toda la población uruguaya? Muchas gracias. Yo le quiero dar la primera parte de la pregunta. Nosotros pedimos que el juez se excusara, el juez no dio lugar a eso. No voy a hacer más comentarios. Creo que el escrito que hizo la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública ustedes lo tienen. Todo lo demás ya es un tema muy sabido. En este mundo las coincidencias son muy pocas. Pero con respecto a la población sí me interesa darle un mensaje de optimismo y de amparo. De esperanza sobre todo. Nosotros ya que se levantó la feria para que se pudiera generar esta instancia y dar lugar a este amparo. Bueno, esperemos que lo mismo ocurra con la apelación rápida, bien rápida. Y esperemos como estamos seguros o por lo menos estamos convencidos que va a pasar, que es un disparate haber prohibido la vacunación voluntaria en forma obligatoria. Sobre todo con el nivel, primero porque es voluntario y segundo porque tiene un aval de la ciencia enorme. Cada decisión que tomó Sanitaria el Poder Ejecutivo lo hizo a través de un aseguramiento científico importante. Ustedes lo saben. Lo comunicamos a la gente durante toda la pandemia. Dijimos todos estos procesos, quiénes los avalaban, qué grupo de estar, qué plataforma. Y yo creo que el fallo del juez, además de poner en riesgo la salud de muchos menores de edad, no tengo duda en decirlo, está cuestionando también el aval de la ciencia, el trabajo científico y académico de primer nivel. De Uruguay y del mundo, porque esto ocurre en todo el mundo. Pero a mí me interesa lo nuestro, los científicos uruguayos que trabajaron muchísimo para hacer la aprobación de la vacuna, estudiar las plataformas, asesorar al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y establecer un plan de vacunación que fue exitoso y que puso Uruguay en la vanguardia del combate del COVID a nivel mundial. Lamentablemente pasan estas cosas y el gobierno lo va a apelar rápidamente y ojalá a los padres que están preocupados, a las madres que están preocupadas, decirles que esperemos en pocos días revertir esta situación y volver a darle amparo para todo aquel que quiera bancurar a sus niños lo pueda hacer.